Hidalgo y Costilla, presentan esta canción. Viva Hidalgo, soy un sorete, soy un negro que le gusta comer soretes. Iba caminando por las calles de plateras para cantarles esta canción. Viva Hidalgo. Viva Hidalgo. Viva Hidalgo. Viva Hidalgo, porque hay que comer pan virote y comprar tortillas y cereales para desayunarte una cena balanceada. Yo soy un negro, me gusta comer soretes bien ricos, amarillos bonitos. Me gusta la leche, soy un negro que me gusta comer soretes que pita la merga. Viva Hidalgo. Viva Hidalgo. Viva Hidalgo. Viva también. Viva Hidalgo. 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 Viva Hidalgo.